Gracias, Carmen. Vamos a hablar con Don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero para tocar el tema del ahorro. Qué importante el ahorro máximo en estas épocas de pandemia. Don Danilo, mito o realidad en este caso que con salarios bajos no se puede ahorrar. ¿Eso es un mito o una realidad? Bienvenido a TV Sur Canal 14. Un gran gusto de estarnos acompañando por acá. Definitivamente es un mito y es un mito que además hemos podido estudiar que se repite en muchos países, ¿verdad? Hay un montón de países, México, en España, en Sudamérica, en varios países. La gente argumenta de que con salarios bajos no se puede ahorrar. Y eso en realidad no es cierto. Y la pandemia ha demostrado que mucha gente, a pesar de que les redujeron los ingresos, si se ordenan esos gastos, queda plata para poder ahorrar. ¿Qué es el problema aquí? Aquí tenemos dos cosas jugando. Una es el hecho de que las personas no han desarrollado la habilidad o la capacidad, la disciplina para ahorrar. Y lo otro es que hay estudios que sugieren que a las personas les duele. O sea, se les genera una sensación de dolor si ahorran. Porque se privan de una camisa, se privan de un refresco, se privan de algún bien que les gustaría más que guardar esa plata. Y entonces uno lo que busca son excusas. Y esa es la excusa más frecuente. Es la excusa que los estudios sugieren es más frecuente. Y Costa Rica no es la excepción. Hay un estudio que sugiere que, por ejemplo, en España, la gente podría estar dispuesta a ahorrar 5 euros diarios, pero no 150 euros una vez al final del mes. Porque sienten que 5 euros diarios es un monto muy pequeño. Pero 150 euros, que es más o menos lo mismo, al final del mes, no. Eso es un montón de plata. Para eso, un montón de cosas podría ser con 150 euros al mes. Entonces, es una excusa. Es una excusa que nos sirve, que nos conviene, para poder justificar por qué no ahorramos. Y claramente, el salario bajo, por supuesto, limita poder ahorrar cantidades grandes. Pero si las personas se dieran cuenta, hicieran solo el ejercicio de guardar 500 pesos diarios, una moneta, una chapita de 500 pesos, todos los días se sorprenderían la cantidad de plata que pueden tener al final del año o al final de 10 años. Y eso es todo. 500 pesos diarios. En este momento, más de uno lo estarían salvando. Don Danilo, usted tocó una palabra que es disciplina. ¿El ahorro es parte de una disciplina diaria? Es un tema de disciplina en parte, sí. Es un tema de disciplina. Más o menos igual que cuando nos dicen, coma bien o haga un poquito de ejercicio, es un poquito de disciplina. Con una buena noticia, esas disciplinas se pueden crear. O sea, no es que usted sí puede hacerlo y yo no. Yo, pobrecito, no, yo no puedo. No, yo claro que sí puedo desarrollar esa disciplina. Y lo que hemos estado haciendo en la oficina es creando una serie de programas para que la gente aprenda a crear esas disciplinas. Por ejemplo, si usted quiere hacer ejercicio y esconde todo lo que puede, las tenis, el pantaloncillo y las camisas, va a ser muy difícil, ¿verdad? Pero si usted por lo menos pone las tenis ahí atravesadas en la puerta y se acuesta ya con la pantaloneta puesta, ya usted mentalmente se comienza a predisponer a hacer, aunque sean 500 metros. Bueno, con el aborto es más o menos igual. Si uno facilita tener un sobre, un chanchito, un frasco de vidrio ahí a la mano, uno comienza a crear esa disciplina y se terapea, como le decía al principio, que tranquilo, 500 pesos no me duelen, 500 pesos no me impiden tomar una cervecita o ese chicharroncito que quisiera comerme, no me lo limita. Entonces, el cerebro comienza a generar los impulsos positivos a favor de ese sacrificio que después ya deja de hacer sacrificio. Igual que uno ya después, el cuerpo más bien, le pide a uno hacer ejercicio. Bueno, el cerebro le dice, acuérdese que aquel ahorillo que hizo usted le permitió pagar aquel problema que tuvo con el carro. Ese ahorro que hicimos nos permitió ayudar a un familiar en una situación muy difícil. O sea, el cerebro comienza a traducir lo que originalmente era un sacrificio, lo traduce en algo positivo y satisfactorio. Es una disciplina que se puede crear con el tiempo, definitivamente. Voy a utilizar una metáfora y es que dicen que las ardillas guardan las nueces para el invierno, don Danilo. Eso lo podríamos comparar con el tema del ahorro. Ahorrar es fundamental para cuando se venga una época difícil, una época de crisis. Por ejemplo, la que estamos viviendo. Absolutamente, absolutamente. Hemos estado durante estos cinco meses de pandemia viendo prácticamente todos los días casos. Y no tenemos la menor duda de que los que hicieron algo de ahorro, aunque fuera poquito, se hicieron más, fabuloso. Han podido superar con menos dolor la crisis. El saber que se quedaron sin empleo, los redujeron la jornada, pero habían ahí 100 mil pesos, 150 mil pesos, 500 mil pesos. Eso le genera a las personas una serenidad que no la tendríamos si me reducen la jornada. Ojalá esté medio endeudado y además no tengo nada guardado. Definitivamente eso es más o menos el símil que usted hace exactamente de la ardilla. Ahora, en invierno, que se viene todo el mal clima, la nieve y todo lo tanto, y saber que el árbol, la madriguera, está totalmente vacía, no hay nada que comer. Esa no es una muy buena, ese no es un buen escenario. Esa metáfora es perfecta, es exacta. Don Danilo, ustedes en la oficina del consumidor financiero están atentos diariamente a consultas sobre ahorro y otros temas importantes en cuanto a la parte financiera. Todos los días, de lunes a viernes, los atendemos preferiblemente por correo. Hay momentos en que el teléfono no damos abasto, somos cinco personas, eso es todo lo que somos. Y nos pueden enviar toda la información que requieran por la página web o por correo electrónico y nos indican su problemática. En algunos casos lo más que podemos hacer es orientarlos. En algunos casos el problema además lleva a la par una queja contra una entidad financiera que le están cobrando algo indebido, le están cobrando algo que no autorizó. Y eso hoy en día duele, cualquier monto duele. Por supuesto, nosotros tratamos de ayudarles. Con los arreglos de pago es muy difícil porque ninguna entidad financiera está obligada a hacer arreglos de pago. Pero sí le damos algunos consejos a las personas de cómo aumentar la probabilidad de que les ofrezcan un arreglo de pago. Nos tienen que escribir al correo info arroba o cf punto fi punto cr y nosotros ahí les ayudamos. O nos pueden buscar en Facebook como Oficina del Consumidor Financiero y ahí nos pueden mandar todas las consultas que tengan. Gracias a Don Danilo Montero, Oficina del Consumidor Financiero que nos atendió y por supuesto estaremos compartiendo el próximo miércoles más consejos importantes en torno al ahorro aquí en TV Sur Noticias. Carmen. Gracias. 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 Gracias.